Hola, en esta ocasión veremos como eliminar archivos de texto Y bien, iniciemos Yo tengo este archivo de texto y es el que yo quiero eliminar Y bien, como yo estoy utilizando para escribir el código este archivo Y este archivo se encuentra en la misma carpeta, solamente tengo que poner su nombre Si estuviera este archivo en otro lugar tendríamos que poner la dirección completa Y bien, para hacer esto yo voy a utilizar import OS Y después voy a poner os.remove Dentro yo voy a poner la dirección del archivo En este caso, como están en la misma carpeta Ya nada más tengo que poner el nombre En este caso es test.txt Así que le voy a poner test.txt Y si quiero mandar solamente un aviso de que ya se eliminó al usuario Le puedo poner El archivo Ha sido Eliminado Y eso sería todo Corremos f5 El archivo ha sido eliminado Ahora si el usuario quiere ver el archivo Revisa y ve que ha sido eliminado Y bien, eso sería todo Muchas gracias